Oiga, hoy le tengo una conversación bien interesante. ¿Se ha puesto a pensar cómo es el mundo de las personas que están en silla de ruedas? ¿Cómo es el mundo de las personas que tienen algún problema visual? ¿Qué es lo que pasa por la vida de estas personas que todo el día tienen que estar sentados tratando de ayudarse o de comprender el mundo desde una silla? ¿Qué pasaría si gracias a la tecnología pudieran hacer su vida de pie? ¿O qué pasaría si gracias a la tecnología las personas que no ven pudieran hacerlo? Y esta mañana le agradezco mucho que nos acompañe a través de Zoom a Alejandro Martinoli. La historia de Alejandro Martinoli es bien interesante. Él tenía un abuelo que era entre inventor y relojero, lo que hizo que desde niño se maravillara con las cuestiones de la ingeniería. Mandó a la goma a la escuela y empezó a generar un proceso creativo de la mano de lo que encontraba en Internet y los conocimientos. Pero qué mejor que sea Alejandro quien nos cuente parte de esta historia y sobre todo el nuevo invento que acaba de darnos a conocer. Alejandro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que nos hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás Enrique? Un gusto para mí. ¿Todo bien por ahí? Mucho frío, ¿no? Sí, bastante, bastante frío. Cuéntanos, ¿qué inventos son los que has realizado y cuál es el último de ellos? Bueno, te cuento más o menos rápido cómo empezó todo. Yo me dedico en realidad a la fabricación de dispositivos para el sector audiovisual. Hace tres años aproximadamente me contacta Enrique Covarrubias, una persona que es un fotógrafo muy reconocido en México, tuvo un accidente volando parapente que lo dejó cuadrapléjico. Y él, con la intención de volver a trabajar en esas condiciones, me contacta para que le fabrique una especie de silla 100% adaptada a su trabajo, para que pueda volver a sacar fotografías. Entonces, bueno, se realizó esa silla, se fabricó. Hoy en día hoy él trabaja con esa silla. Y bueno, a partir de ahí me empezó a interesar todo lo que es la ingeniería biomédica. Tratar de mejorar la vida a las personas con discapacidad. Luego de esa silla, fabriqué un estabilizador. Yo lo llamo estabilizador vertical, basándome en el principio de estos segways, haciendo una adaptación para que la persona con paraplegia o cuadraplegia, dependiendo del grado también, puedan ponerse de pie nuevamente y desplazarse. Y eso lo que hace en realidad en estas personas es darle una mejor calidad de vida. No solo por el hecho de estar parado, sino también porque todos sus órganos que tenemos entre el cuello y la pelvis, todos esos órganos se acomodan como corresponde. Porque al estar sentados todo el día se comprimen y la función no es la correcta. Luego de eso, conocí a Daniel Ruiz, quien tiene una afección en la vista. Él tiene un síndrome que se llama síndrome Staggart. Es un problema congénito que le va degenerando la vista. Y a largo plazo, él posiblemente quede completamente de ciego. Entonces, lo que nosotros logramos fue hacer una especie de gafas. Te explico más o menos cómo es el síndrome. Él lo que no ve es la imagen central. Vos me estás viendo a mí ahora de frente y alrededor de nuestra vista se llama imagen periférica. Bueno, la imagen central él no la ve. Él solamente ve la periférica. Entonces, al no verla con definición, lo que hacen estas gafas es concentrar esa imagen periférica con mayor calidad para que él pueda volver a leer, como aparece ahí en la imagen. A leer, a ver cosas más detalladamente. Eso fue lo que hicimos ahora. Sabemos que eres autodidacta. ¿Cómo hiciste este proceso? Porque cuando te conocí, estabas trabajando ya sobre el Segway y la tenías en varias presentaciones. Y me habías comentado sobre este prototipo de las gafas. Pero, ¿dónde encontraste los conocimientos? ¿Cuáles fueron los experimentos que realizaste antes? Explícanos un poquito al respecto. Mirá, yo tengo una forma de trabajar muy particular. ¿Cómo te puedo explicar? Yo absorbo conocimiento todo el tiempo. Yo soy muy curioso. Me la paso viendo de todo un poco. Entonces, toda esa información yo la guardo, por llamarlo de alguna manera, en mi cabeza. Y a la hora de que se me presenta una situación, un desafío, es ahí donde pones todo sobre la mesa y dentro de los conocimientos que tengo, veo qué es lo que puede llegar a servir. O sea, cuando a mí Daniel me dice, ¿podés fabricar algo para que yo vea mejor? Y le dije, bueno, conocimiento de drones, las gafas FPV que se le llaman, microcámaras, cámaras inalámbricas. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale. Yo no le dije que sí podía. Le dije, mirá, puede ser que con algo que conozco puede llegar a funcionar. Y bueno, gracias a Dios lo probaba hace 15 días y le encantó y funcionó. Nada más que ahora hay que dar una pulida porque él quiere otra cámara más, o sea, una cámara fija, que sea una imagen general y una cámara en el guante, como la está usando ahora, para cosas más detalladas, más pequeñas. Pero básicamente trabajo así. O sea, de todo lo que voy absorbiendo, todo lo que voy leyendo, viendo, trabajando, todo eso se queda guardado en un inconsciente, en un subconsciente. Y después a la hora de, una vez que se presenta un desafío, un trabajo, ahí es donde se vuelca todo ese conocimiento. Alejandro, si alguna de las personas interesada en tus inventos le gustaría contactarte o si tuviera algún otro proyecto para ver si tú podrías ayudarlos, ¿en dónde podemos tener contacto contigo? Yo estoy en Instagram, que es donde muestro todo lo que hago, es Alex Martinoli OK, y si no, mi página, que es en realidad la página donde yo ofrezco mis servicios para el sector audiovisual, que es abardrone.com, www.abardrone.com, es ahí donde estoy. Y es que justamente, como lo menciona... Y ahí tiene un botón que va directamente al WhatsApp. Perfecto, y es que justo como lo menciona Alejandro, cuando usted ha visto estas cámaras que recorren de un lado a otro en los estadios con unos cables o un dron con una cámara, bueno, pues Alejandro fue de las primeras personas que trajo esta tecnología a México, la desarrolló, la perfeccionó, entonces ya está triunfando en el ámbito de los espectáculos y qué mejor que estés también triunfando en el ámbito que pueda ayudar a miles de personas con algún tipo de discapacidad. Claro que sí, sí, bueno, eso fue hace ya el primer dron que fabriqué, en su momento fue en el 2013, obviamente las imágenes eran terribles comparadas a lo que sale hoy en día, y después, bueno, fui empezando a desarrollar drones más grandes con mejor calidad, y una vez que los drones empezaron a ser restringidos para volar arriba de la gente en lugares cerrados, fue ahí donde empecé a buscar la forma de lograr las mismas imágenes en un 70% aproximadamente con el cable cam, que es esta cámara que vuela sobre una cuerda, y bueno, después vinieron los dollys, las grúas y otro tipo de dispositivos, pero principalmente fue los drones, que hoy en día sigo trabajando con ellos, nada más que no tan específico como antes, pero lo que más trabajo es el cable cam y el dolly. Excelente. Alejandro, pues muchísimas gracias por estos minutos, gracias por cambiarle para bien la vida a las personas, y bueno, seguramente también sigues disfrutando del triunfo de Qatar. ¿Prefiero o no? Claro que sí, o sea, me enorgullezco de mi país, la verdad, hacía falta para la alegría del pueblo argentino que tan golpeado está con toda la situación económica y lo que es de público conocimiento, una alegría nunca viene mal. Así es. Feliz año, muchísimas gracias por estos minutos, Alejandro, gracias por los éxitos. Muchas gracias, un fuerte abrazo y feliz año para todos. Feliz año.